Las cuerdas estamos en el aire, ese pueblo anda con la pala viva, yo no digo que todo mundo dice estar, güey, 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 a dónde hay una chuki, que suene la bomba, a dónde dejan bien, grito de batalla, grito de batalla, la frecuencia jacatelada, sube, 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 con mis cerdades, con mis cerdades, con la mano arriba, si crees en el cantero, con la mano arriba, si crees en el cantero, vamos arriba, vamos a ir al lado, como un cantero, llevo caminando, 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 vamos a pasar, motívate, 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 ¡Celera! ¡Motívate, caminando! Una cumbia vacuna. ¡Motívate, caminando! ¡Motívate, caminando, 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 caminando ¡Gracias! 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 Gracias.